El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis Jesús lo llamó y le dijo, venga, sígame. Y Felipe no solamente se atrevió a seguir a Jesús, sino que se encontró con otra persona llamada Natanael, y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Cuando ustedes y yo encontramos a Cristo, cuando ustedes y yo encontramos al Señor, es aquello que dice el Evangelio de San Mateo. El hombre que encuentra un tesoro, por la alegría que le da en un campo escondido, va y vende lo que tiene y compra el campo, o el comerciante que anda buscando perlas finas, va, cuando encuentra una de gran valor, vende la demás y la compra. Cuando ustedes y yo encontramos a Cristo como tesoro, cuando ustedes y yo encontramos a Cristo como verdadero Salvador de nuestra vida, somos capaces, escuchen bien, somos capaces de dar un paso de fe, y somos capaces de proclamar y de anunciarlo. Yo les aseguro que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, este es el mensaje que habéis oído desde el principio, Que nos amemos unos a otros No seamos como Caín Que procedía del maligno Y asesinó a su hermano ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas Mientras que las de su hermano eran buenas No os sorprendan, hermanos Que el mundo los odie Nosotros hemos pasado de la muerte a la vida Lo sabemos porque amamos a los hermanos El que no ama permanece en la muerte El que odia a su hermano es un homicida Y sabéis que ningún homicida llevará en sí vida eterna En esto hemos conocido el amor En que él dio su vida por nosotros También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos Pero si uno tiene de qué vivir Y viendo a su hermano en necesidad Le cierra sus entrañas ¿Cómo va a estar en el amor de Dios? Hijos míos No amemos de palabra y de boca Sino de verdad y con obras En esto conoceremos que somos de la verdad Y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él En caso de que nos condene nuestra conciencia Pues Dios es mayor que nuestra conciencia Y conoce todo Queridos Si la conciencia no nos condena Tenemos plena confianza ante Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo 99 respondemos todos Aclama al Señor tierra entera Todos Aclama al Señor tierra entera Aclama al Señor tierra entera Para servir con el Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Todos Aclama al Señor tierra entera Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Todos Aclama al Señor tierra entera Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Todos Aclama al Señor tierra entera El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Todos Aclama al Señor tierra entera El Señor esté con todos ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti Señor En aquel tiempo Determinó Jesús salir para Galilea Y encuentra a Felipe y le dice Sígueme Felipe era de Bethsaida Ciudad de Andrés y de Pedro Felipe encuentra a Natanael y le dice Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas Lo hemos encontrado Jesús hijo de José de Nazaret Natanael le replicó De Nazaret puede salir algo bueno Felipe le contestó Ven y lo verás Vio Jesús que se acercaba a Natanael y le dijo Ahí tenéis a un israelita de verdad De verdad En quien no hay engaño Natanael le contestó ¿De dónde me conoces? Jesús le responde Antes de que Felipe te llamara Cuando estaba debajo de la higuera te vi Natanael le respondió Raví Tú eres el Hijo de Dios Tú eres el Rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera ¿Crees? Ha de ver cosas mayores Y le añadió Yo les aseguro Veréis el cielo abierto Y los ángeles de Dios Subir y bajar Sobre el Hijo del Hombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Invoquemos la presencia del Espíritu Santo Sobre nuestra vida Pidiéndole a Él Que nos acompañe Pidiéndole al Espíritu Santo Que nos dirige en esta reflexión Digan todos conmigo Santo y Divino Espíritu Llénanos Plenamente De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros Los creyentes Amén Sean bienvenidos Queridos hermanos Quienes nos siguen A través de las redes sociales Les habla El Padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un cordial saludo Para cada uno de ustedes Quienes a diario Escuchan El mensaje De nuestro Señor Jesucristo Quienes a diario Escuchan La palabra de Dios Que llega hasta nuestras vidas Por eso hoy Les invitamos A que abran La Biblia 5 de Enero Abran la palabra de Dios La primera lectura Está tomada De la primera carta Del apóstol San Juan Capítulo 3 Versículo 11 Al 21 Lea conmigo La Biblia No se le olvide Leer la palabra de Dios Que es el mensaje De nuestro Padre Que nos ama A cada uno de nosotros Primera de San Juan Capítulo 3 Versículo 11 Y siguiente Nos enseña Escuchen Queridos hermanos Este es el mensaje Que habéis oído Desde el principio Hay un mensaje Que se comunicó Desde el principio Y que ha llegado Hasta nuestra vida Pero que muchas veces Nosotros hemos olvidado Acuérdense Que ayer comenzaba San Juan Diciéndoles Diciéndonos No los engañe nadie No se dejes De engañar Ahora San Juan Comienza diciendo Hermanos Este es el mensaje Que ustedes Y yo Hemos recibido Desde el principio ¿Cuál es ese mensaje Que San Juan Nos comunica hoy? ¿Cuál es ese mensaje Que nos quiere transmitir? Oíganlo Que nos amemos Los unos a los otros Es sencillo Es el mismo mensaje Que Cristo transmitió Es el resumen De la ley Es la palabra de Dios Y que nos invita A amarnos Los unos A los otros Es sencillo Es sencillo decirlo Pero es muy difícil Praticarlo Padre Pero ¿Cómo voy a amar Yo a mi esposo Si me dejó Con mis hijos Me abandonó? ¿Cómo voy a dejar A mi esposa Si se fue con otro? ¿Cómo voy a amar A mis hijos Si me abandonaron Si me votaron? ¿Cómo voy a amar A mi papá O mi mamá Que me hicieron Esto Me hicieron Aquello ¿Cómo voy a amar A la vecina Que me maltrató Que me humilló Que me robó? ¿Cómo voy a amar A tal persona? ¿Cómo se le ocurre A usted decir Que voy a amar A alguien Si realmente Me hizo daño? San Juan Hoy nos da Un mensaje Y ese mensaje Es el mensaje Que desde el principio Hemos recibido Y es sencillo Es claro Que nos amemos Los unos A los otros San Juan Nos dice Si le hizo bien Ámenlo Si le hizo mal No lo amenó Acuérdense Lo que decía Jesucristo Y cómo lo enseñaba Si ustedes aman A los que los aman ¿Qué recompensa tiene? Si oran Por los que Oran por usted ¿Qué extraordinario hace? ¿No hacen lo mismo Los paganos? Oren por los que Los persiguen Amar Amar significa Saber que una persona Te hizo daño Y usted lo perdone Saber que una persona Te hizo daño Y a pesar de que usted Se acuerde Que usted diga Me hizo daño Porque no sabía Lo que hacía Pero yo lo voy a amar Porque Dios Es amor Padre Tengo un problema En mi casa Con mi pareja Con mi esposo Usted sabe Que él me fue infiel Yo quiero separarme De él ¿Esa es la solución? ¿Acaso usted no hizo Un juramento Delante de Dios Lo voy a amar Hasta que la muerte Nos separe En el juramento Delante de Dios Usted no dijo Si me monta cacho Si me es infiel Si me monta cuerno Yo lo dejo No Que te haya sido infiel Tu esposa y tu esposa No es un justificativo Para que usted odie a alguien Y ningún será el justificativo Para que usted odie Padre Me asesinó a mi familia ¿Debo amarlo? Si debes amarlo Desde el principio Hemos escuchado ese mensaje Y desde el principio No lo practicamos La persona que odia La persona que siente resentimiento Siente rencor Se está enfermando Se está haciendo daño Muchas veces Se lo he dicho Ahora se lo repito La persona que odia No le hace daño A la persona odiada Sino que se hace daño A sí mismo Si fuera que por el odio Por el rencor Y resentimiento Nosotros pudiéramos destruir Pudiéramos acabar O pudiéramos evitar Lo que un día sucedió Pero no lo podemos hacer Por eso El mensaje que hoy La palabra de Dios Nos tiene Es que nos amemos Los unos a los otros No seamos como Caín ¿Se acuerdan de Caín? El hermano de Abel ¿Se acuerdan? Los hijos de Adán y Eva Que procedía del maligno Y asesinó a su hermano Cuando ustedes y yo Tenemos un resentimiento Cuando ustedes y yo Tenemos un odio En el corazón Somos capaces De cometer locuras Somos capaces De acabar con la vida Del otro Padre pero es que yo No lo ha asesinado Yo no Está bien Pero acuérdense Lo que Jesús enseña En la palabra de Dios Aquella persona Que se enoje en contra De su hermano Es un asesino El que insulte A su hermano Es un asesino El que le quite el habla A su hermano Es un asesino Eso es una forma De matar Caín mató a Abel Porque le tenía rabia Porque lo odiaba Porque Dios aceptaba Las ofrendas de Abel Con gratitud Porque eran fruto De su trabajo Ustedes y yo No podemos odiar a alguien Hasta el punto De desearle la muerte Y aquí con los hijos Oiga hijo Cuando su papá Su mamá Lo mandan Cuando su papá Y su mamá Le dicen Haga esto O aquello Usted odia a su papá Usted odia a su mamá Porque te es fuerte Porque te corrige Y no puedes odiar A una persona Porque la persona Que odia Es un asesino Al igual que Caín Que mató a Abel Oiga ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras Eran malas Mientras que la de su hermano Eran buenas Ustedes y yo No podemos odiar A las personas Porque hagan el bien Ustedes y yo No podemos odiar A las personas Por nada Ustedes y yo Debemos aprender A perdonar Y existe algo En el mundo Que es muy difícil De entender Existe algo En el mundo Que es muy difícil De comprender Y es Igual lo decía ayer Y hoy lo repito Que las personas Que hacen el bien Son odiadas Que las personas Que se dedican A hacer el bien Son Llevadas Inclusive a la muerte ¿No se acuerdan ¿No se acuerdan de ustedes De Monseñor Romero? ¿Qué mal hizo Monseñor Romero? ¿Qué mal hizo? Nada Predicaba la palabra Compartía el pan Con los hambrientos Era la voz De los que no tenían voz Y como murió Asesinado Porque no lo soportaban ¿No se acuerdan de ustedes Del Papa Juan Pablo II? Predicando la palabra Enseñando Visitando Le dieron un tiro Un disparo Que casi lo ocasiona La muerte Y es que ustedes No se acuerdan De Jesucristo ¿No se acuerdan De un tal Cristo Que vino al mundo Hace más de dos mil años? ¿No se acuerdan? Que él hizo el bien Predicó la palabra Y como lo mataron Crucificado Si usted es cristiano Si usted es de Dios Y hace el bien Sepa Que a ustedes Lo van a perseguir Que de usted Van a hablar mal Que de usted Van a calumniar Lo van a hacer Muchas cosas Porque sus obras Eran malas Mientras que Las de su hermano Eran buenas Cuando ustedes Y yo tenemos Sobras buenas Inclusive nos llevarán A la muerte A insultos A malta Ustedes pueden ver En las redes sociales ¿Cuántas personas Nos insultan? ¿Cuántas personas Nos tratan mal? ¿Cuántas personas Hacen todo este tipo De cosas? Y nosotros Estamos tranquilos Porque seguimos Haciendo el bien Oigan No les sorprenda Hermanos Que el mundo Los odie Nosotros hemos pasado De la muerte A la vida Que hayan personas Del mundo Que nos odien Eso no es raro Que hayan personas Del mundo Que hablen mal De un sacerdote De una monja Por hacer las cosas De Dios bien Eso no es raro Que hayan personas Del mundo Que nos tengan Rabia Que nos tengan Resentimiento Y si quiere Y si quiere Evalúe Y si quiere Cuando empieza A enviar El evangelio Del día Cuando empieza A predicar La palabra De Dios En su casa Cuando invita A su familia A orar Cuando invita A su familia A acercarse A las cosas De Dios ¿Acaso no lo odian? ¿Acaso no se ponen bravos Los hijos? ¿Acaso no se enfurece Porque usted está Predicando la palabra De Dios? Si el mundo Los odia No se preocupe Ustedes Si yo hemos vencido Al mundo No tenga en cuenta Eso Hay personas Que se mortifican La vida Porque alguien Te trató mal Porque alguien Te insultó A causa de la palabra Dice San Juan No se preocupen A Caín Lo mató Abel Caín mató Abel ¿Por qué? Porque las obras Eran buenas Y las obras De Caín Eran malas Oigan Lo Sabemos Porque amamos A los hermanos Que ustedes Y yo Podamos amar A las personas Aunque nos odien Aunque no nos quieran Aunque nos traten mal Oigan El que no ama Permanece en la muerte El que no ama Permanece en la muerte Por eso te invito A evaluar Tú tienes A las personas A las que odia ¿Cuántas personas odias? Si usted no ama Permanece en la muerte El que no ama Permanece en la muerte El que odia a su hermano Es un homicida Cuando usted odia a alguien Cuando siente resentimiento Rencor Le quita la palabra A alguien Lo mira feo Lo maltrata Con sus gestos Eso se llama Homicidio Y sabéis que Ningún homicida Lleva en sí La vida eterna Tenga cuidado Es En esto Hemos conocido el amor En que él dio su vida Por nosotros También nosotros Debemos dar nuestra vida Por los hermanos En que hemos conocido El amor de Dios En que Dios Dio la vida por nosotros Eso es amor El que le entregó su vida Nosotros también Debemos entregar La vida por nuestros hermanos Pero si uno tiene De que vivir Escuchen Por ejemplo Pero si uno tiene De que vivir Y viendo a su hermano En necesidad Le cierra sus entrañas Cómo va a estar En el amor de Dios Coloca un ejemplo San Juan A ver Cómo nosotros asesinamos O cómo nosotros matamos O cómo odiamos A las personas Tenemos de que vivir Sí Tenemos comida En la mesa Tenemos ropa Tenemos trabajo Tenemos todo Bendito sea Dios Y vemos que hay Y vemos que hay Una persona En necesidad Y no le ayudamos Cómo podemos decir Que amamos a las personas Si no le ayudamos Ustedes y yo Nos llamamos cristianos Y debemos caracterizarnos Por ayudar a los necesitados En estos días Le di a la noticia Allá en Colombia Cómo varias personas Le están dando comida A los venezolanos Y quiero felicitar A esos colombianos Quiero felicitarlo Porque de lo que tienen De lo que Dios les ha prohibido Le están dando comida A los venezolanos Y no solamente en Colombia Sino en diferentes países A las personas Que tienen hambre Lo están haciendo Y les felicito De verdad Eso se llama Amar a las personas Y ese gesto Nosotros debemos repetirlo Constantemente Y debemos hacerlo Ustedes y yo No podemos cerrar los ojos Ante la necesidad De las otras personas Ustedes y yo No podemos cerrar los ojos Ante el hambre De las otras personas Ante la escasez De las otras personas Hay muchas personas Que no les interesa Hay muchas personas Que no les importa Y dice San Juan Si uno tiene de qué vivir Y viendo a su hermano En necesidad Le cierra sus entrañas ¿Cómo puede estar En el amor de Dios? ¿Cómo nosotros podemos decir Que amamos a Dios? Que creemos en Dios Si cerramos nuestras Con puertas De abundancia De lo que tenemos A la necesidad del otro Puede ser que a usted Nunca le enseñaron A compartir Puede ser que a usted Nunca le enseñaron A amar Puede ser que a usted Nunca le enseñaron A dar Pero ustedes y yo No somos ciegos Para ver la necesidad Del otro Ustedes y yo No somos ciegos Para ver que el otro Necesita Padre pero es que Cuando yo ayudo a alguien Esa persona va Y gasta el dinero En droga Va y gasta ese dinero En prostitución En vicio En aguardiente ¿Qué hago? Pues prefiero no ayudarlo Pues entonces Bríndele un plato De comida Cómprele una ropita Cómprele unos zapatos Busca la oportunidad Para que ese dinero No lo malgaste Y si malgastó el dinero Usted ayudó Que él malgastó el dinero Ese es problema de él Ustedes y yo No podemos buscar excusas Para poder Tapar los ojos De las personas Para poder tapar el hambre Ustedes y yo Debemos buscar Ayudar a las personas Ustedes y yo Debemos buscar Ayudar a los seres humanos Si decimos que amamos a Dios Si realmente somos cristianos Hijos míos No amemos de palabra Y de boca Sino de verdad Y con obras Ustedes y yo No podemos decir Amamos a las personas Las queremos Si no hacemos cosas concretas En estos días Viví una experiencia Ya en Santa Rosa Y quiero contarle A lo mejor lo escuchen Las personas Quienes participaron de esto Me llamó la atención Porque Fui a una casa A comer en Santa Rosa El año pasado El año pasado Y cuando llegué a la casa Habían unas personas Pues por lo visto Muy importantes Por lo visto Muy adineradas Y empezaron a hablar Y yo estaba comiendo Cuando yo lo terminé de comer Había una persona Que nombraba mucho A Dios Y decía Yo si tengo Yo si yo no se que Dios me ha dado Dios me ha dado Dios me ha dado Bendito sea Dios Yo lo escuchaba Entonces decía Que Dios le había dado Casa Que Dios le había Dado carro Que Dios le había dado Muchísimas cosas Muchísimas cosas Y yo me alegraba Porque había tenido La oportunidad Pero nunca le escuché A esa persona Que dijera Yo con lo que Dios Me ha dado Estoy ayudando A los pobres A los necesitados Y la otra persona Le van a colocar Le van a colocar luz Le van a colocar luz A todo el pueblo No tienen luz Porque los bombillos Se han quemado Están esperando En otras personas Y no son capaces De colocar luz Al pueblo Le decía El pueblo de Santa Rosa Tiene un problema Con las cloacas Las aguas Negras Se dañó el motor Se robaron Los transformadores No sirve No funciona Cuando van a trabajar Por el bien De toda la comunidad El pueblo de Santa Rosa Tiene una necesidad grande La ambulancia De Santa Rosa Está dañada Ayúdenme En arreglar la ambulancia Vamos a arreglar la ambulancia El pueblo de Santa Rosa Tiene hambre Y tiene necesidad Y yo le decía Ustedes aman a Dios Aprendan a amar A los hermanos Agarré y me fui Y lo dejé No me dijeron más nada Tenía que irme Cuando ustedes Y yo amamos a alguien Cuando ustedes Y yo amamos a Dios Debemos reflejarlo En el amor al ser humano Hay veces que a nosotros Nos cuesta No nos caigamos a mentiras No vengamos a decir mentiras A Dios ¿Cómo van a estar En el amor de Dios Ustedes y yo Si no lo manifestamos En el hermano? Y no solamente En una comunidad En un pueblo En tu casa ¿Cuántas personas Están pasando necesidad Y usted pudiendo ayudar No ayuda? ¿Cuántas personas En tu hogar En tu familia Tiene necesidad De una medicina Y usted en vez De ayudarle No le ayuda? ¿Cuántas personas Están pasando Trabajo Porque no tienen Como para Ni para un pasaje Ni para un comida Para nada Y usted teniendo Las posibilidades No ayuda Yo y la palabra Dios dice Ustedes aman a Dios Si Aprendamos a amar A nuestros hermanos Aprendamos a amar A las personas Que más queremos Hijos míos No habemos de palabra De boca Sino de verdad Y con obras En esto Conoceremos Que somos de la verdad Y tranquilizaremos Nuestra conciencia Ante él En caso de que Nos condene Nuestras conciencias Pues Dios Dios es mayor Que nuestra conciencia Y conoce Todo Ustedes y yo Queremos andar En la verdad San Juan Estos días Nos ha enseñado Aprendamos a ser Personas justas Aprendamos a amar Y hoy nos enseña Aprendamos a compartir De lo que tenemos Queridos Si la conciencia No nos condena Tenemos plena confianza Ante Dios Porque muchas veces Cuando usted agarra Y bota esa comida Que le sobra En la nevera En el refrigerador Esa comida Le hace falta A muchas otras personas Cuando usted Tiene Cuando usted abre El closet Y mira su closet Full de ropa Hay muchas personas Que no tienen nada Para vestir Cuando mientras que usted Recibe en abundancia Hay muchas personas Que tienen necesidad Y hoy San Juan Nos lo recuerda Al inicio del año Aprendamos a compartir Aprendamos a ser generoso Con las personas Más necesitadas Porque muchas veces La conciencia Nos acusa Porque botamos la comida Porque tenemos de sobra Porque no somos capaces De compartir Con las personas Más necesitadas El Evangelio de San Juan En este día Capítulo 1 Versículo 43 Nos enseña algo Acerca del seguimiento De Jesucristo Ustedes y yo Nos llamamos cristianos Ustedes y yo Decimos Creemos en Cristo Pero creer en Cristo No solamente son palabras Sino que son acciones concretas Escuchen En aquel tiempo Determinó Jesús Salir a Galilea Y encontró a Felipe Y le dice Sígueme Felipe Era de Bestaida Ciudad en la que Andrés Ciudad de Andrés Y de Pedro Felipe encuentra Natanael Y le dice Aquel de quien escribieron Moisés y la ley Y los profetas Lo hemos encontrado Jesús El hijo de Nazaret Felipe Se encontró Con Jesús Jesús lo llamó Y le dijo Venga Sígueme Y Felipe No solamente Se atrevió A seguir a Jesús Sino que se encontró Con otra persona Llamada Natanael Y le dijo Hemos encontrado Al Mesías Cuando ustedes y yo Encontramos a Cristo Cuando ustedes y yo Encontramos al Señor Es aquello que dice El Evangelio de San Mateo El hombre que encuentra Un tesoro Por la alegría Que le da En un campo escondido Va y vende Lo que tiene Y compra el campo O el comerciante Que anda buscando Perlas finas Va Cuando encuentra Una de gran valor Vende la demás Y la compra Cuando ustedes y yo Encontramos a Cristo Como tesoro Cuando ustedes y yo Encontramos a Cristo Como verdadero salvador De nuestra vida Somos capaces Escuchen bien Somos capaces De dar un paso de fe Y somos capaces De proclamar Y de anunciarlo Felipe se lo anunció A Natanael Y Natanael Escuchó Que Felipe Había encontrado A Jesús Al Mesías Y escuchen Lo que respondió Puede salir algo bueno De Nazaret Como que no le creyó Mucho Pero Felipe Ya le había dicho Que había encontrado Al Mesías Ven y lo verás Se le dijo Felipe Venga y viva La experiencia Que yo viví Lo verás Esa experiencia Que ustedes y yo Vivimos Debemos compartirla Debemos enseñarla Nadie es tan pobre Que no pueda dar nada Ni nadie es tan rico Que no pueda recibir Algo Al Espíritu Santo Al Espíritu Santo Para que Dios Se haga manifiesto A las otras personas Como se hizo manifiesto En tu vida Pero ustedes y yo Somos perezosos A ustedes y a mí Nos cuesta predicar La palabra de Dios A ustedes y a mí Nos cuesta enseñar La palabra de Dios Puede pasar un día No escucha la palabra de Dios Eso no importa Eso se llama Pereza espiritual Y ustedes y yo Nos cansamos de predicar Felipe fue y anunció Le habló a Natanael Natanael fue Y observó Y contempló Y tuvo una experiencia De Cristo Cuando Jesús vio a Natanael Le dijo Ahí tienes a una israelita De verdad En quien no hay engaño Natanael le contestó ¿De dónde me conoces? Jesús le respondió Antes de que Felipe te llamara Cuando estaba bajo la higuera Te vi Eso significa que antes Mucho antes De que usted predique La palabra de Dios Mucho antes De que usted comparte La palabra de Dios Está viendo a las personas A las que usted le va a anunciar Y Dios está haciendo la obra No creas Tú cristiano Que la predicación Depende de ti El éxito de la predicación Depende de Cristo Porque Cristo ya ha visto A cada corazón A cada persona Antes de que llegue La palabra de Dios Ya ha preparado el corazón Te coloca a ti La oportunidad Te coloca a ti El encargo Para que seas sembrador De la palabra de Dios Y ustedes y yo Nos olvidamos Que estamos trabajando Para Dios Sembramos la palabra Predicamos la palabra Pero nos desanimamos Porque la gente No la atiende Porque la gente No la escucha Porque la gente No la oye Oiga ¿Cuántas personas Siguieron a Cristo? ¿Cuántos eran los apóstoles? ¿Saben cuántos? Doce Y con doce apóstoles Cristo logró Colocar el evangelio Que el evangelio Se dispersara Por todo el mundo Con doce apóstoles Logró eso No crean que necesitamos Cantidades y cantidades De personas Necesitamos personas De calidad Personas comprometidas Personas auténticas Que no se desanimen Que sean fuertes Como la pedra Como la piedra Como Pedro Nos enseña Ustedes y yo Podemos ser esas personas No necesitamos Cantidades De cristianos Necesitamos cristianos De calidad Que sean capaces De predicar Que sean capaces De llevar A muchas personas A Dios Dios cuenta contigo Y usted no se preocupe Por el resto Usted vaya y trabaje Siembre la palabra En todo lado Que Cristo se encargará De dar fruto En la palabra En la semilla Que usted sembró En la semilla Del reino No se desanime Porque las personas No quieran oír La palabra de Dios No se desanime Porque las personas No quieren escuchar Del Señor Ten presente De que Cristo Conoce a cada persona Antes de haberle llamado Natanael le respondió Rabí tú eres El hijo de Dios Tú eres el rey de Israel Jesús le contestó Por haberte dicho Que te vi debajo De la higuera Crees Has de ver cosas mayores Ustedes y yo Podemos constatar En nuestra vida Cosas grandes Cosas maravillosas Que Dios ha hecho Con nosotros Simplemente Por haberle creído A Dios Ustedes y yo Tenemos la oportunidad De acercarnos Cada día más a Él Que muchas personas Por medio nuestro Puedan acercarse Al Señor Puedan acercarse A Cristo Que en este día La palabra de Dios Nos enseñe Que debemos predicar Y mayores cosas Dice Jesús Verán el cielo abierto Y a los ángeles de Dios Subir y bajar Esta es la bendición Más grande Que podemos tener Dios nos brinda La oportunidad Por eso Debemos aprovecharla Que en este día La palabra de Dios Nos enseñe En primer lugar Aprendamos A no tener rencor Aprendamos A no tener odio Por nuestros hermanos En segundo lugar Aprendamos Que ustedes y yo Debemos amar A nuestros hermanos Con acciones concretas Ayudando al necesitado Viendo la oportunidad De cómo ayudar En nuestra casa A nuestro hogar A papá y a mamá Que necesitan De nuestra ayuda A nuestros hermanos A nuestros familiares Y en tercer lugar Que seamos predicadores Auténticos de la palabra Sin importar Que nos hagan caso Sin importar Que nos escuchen Sin importar Acuérdense Lo que dice San Juan San Juan decía Yo soy la voz Que clama en el desierto Preparen el camino Aunque en la vida Hayan personas Que no escuchen Aunque nadie escuche En tu predicación Lo que tú enseñas Lo que tú aportas No importa Cristo ha preparado El corazón Como vio a Natanael Debajo de la higuera Así ha preparado Nuestro corazón Para que muchas personas Se acerquen a Dios Pero no te desanimes Seas un buen predicador De la palabra de Dios Que la palabra de Dios En este día Habite en nuestro corazón Amén Lo preparamos pues Para recibir la bendición De Dios En este día El Señor Esté con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe Siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe Les habló el padre Marcos Galvis Desde Venezuela Un feliz día Para todos Porque no solo de pan Vive el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios El Evangelio del día Con el padre Marcos Galvis